Para que bailen ¡Mi ritmo! Vengo yo para que bailen ¡El chen! Vengo yo para que bailen ¡El bugalú! Vengo yo porque sabrán que ¡La mosca! Ya llegó, tan solo tienes que mover las manos así como si fueras a volar ¡Supando así! Con los pies juntos te tienes que parar y besar a tu pareja ¡Supando así! Así se baila la mosca ¡Se baila así! Zupando así Ven a bailar con la mosca ¡La mosca! 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 No, 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 no No, 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 no ¿Para que bailen? Mi ritmo ¿Para que bailen? ¡Ay! ¿Para que bailen? En Pugadou Vengo yo porque sabrán que la mosca ya llegó, oh, que la mosca, la mosca, la mosca, yo quiero, yo quiero que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. ¡Bien! Le presento el nuevo ritmo, me voy a, lo trae Alfredito Linares. Este nuevo ritmo que te hará palpitar, tiene swing, tiene sabor, vente nena vamos a bailar, ponte a gozar, igual que yo, todos los que quieran aprender a bailar, ven a mí, yo te diré, esto es solo para vacilar, cógela así, viene el bombazo. Todo el mundo pide y quiere maporro, todo el mundo baila y nos ama porro, todo el mundo pide y quiere maporro, todo el mundo baila y nos ama porro. Sí, señores, esto es para los incrédulos. ¡Ey! ¡Oh! Es manborro, el manborro, es manborro, el manborro. Todo el mundo pide y nos ama porro, todo el mundo pide y nos ama porro, todo el mundo pide y nos ama porro. Todo el mundo pide y nos ama porro, todo el mundo baila y nos ama porro. Y retorna el Inca, Alfredito Linares Sol Y retorna el Inca, Alfredito Linares Sol Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipocita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debes de aprender Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bim-bim Y tengo mi bombombo Oye, tengo mi bim-bim-bim También tengo mi bombombo Venga, salcomo Bimbi, bimbi y tengo mi bombombo Ivancito goza la rumba cuando repica el tambor Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo Este bimbi va pa' Miami, Panamá y Nueva York Yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo Bim, 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 b Que se sepa que en Puerto Rico yo soy el mejor Que se sepa bimbi y tengo mi bombombo Yo tengo mi bimbi, mi capullo tiene bombombo Que se sepa bimbi y tengo mi bombombo Mi 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 me refarre bombos Ara con yele y desarrollo Que se sepa bimbi y tengo mi bombombo Que se sepa bimbi Y tengo mi bombo-bombo. Y tengo mi bombo-bombo. Un sabio que está oyendo, que son sabios bien pelú. Le dijo no traiga trucos, no es el más truco que eres tú. Truco, tu, cu, tu, cu, tu, cu, tu, tu. No es el más truco que eres tú. Oye, cuidado que allá viene todo mi pelú. No es el más truco que eres tú. Y con la chola llene humo como bailas tú, mamá. No es el más truco que eres tú. Es que vacilas tú y como gozas tú. No es el más truco que eres tú. No es el más truco que eres tú. Ven, ven, que eres tú. Sabra, 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 vale más que eres tú. No es el más truco que eres tú. Siento un bombón, mamita, me estás llamando a gozar. No es el más truco que eres tú. Truco, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tu, tu, tu. No es el más truco que eres tú. Suéltame tu, oh, oh, oh. No es el más truco que eres tú. Olo, le, lo, le, lo, le, lo, la. Olo, le, lo, le, lo, le, lo, la. Ya mi descarga vas a escuchar y este ritmo que va a sonar. Descarga el tazón Descarga el tazón Pa' que tú lo bailes Pa' que mi gente goce Descarga el tazón Mi salsa les traigo Descarga el tazón La rumba me llama Descarga el tazón Y este quinto dice Descarga el tazón ¿Qué te son? ¿Qué te son? Descarga el tazón ¿Qué te son? Descarga el tazón Me dicen pimienta Descarga el tazón Y ahora lo vas a gozar y Descarga el tazón Descarga el tazón Pero si aquí le traigo Descarga el tazón Pa' que lo vas a bailar Descarga el tazón Ay, pero a mí es Juanchito Descarga el tazón Que tú te lo van a gozar Descarga el tazón ¿Qué te son? ¿Qué te son? Descarga el tazón Yo tengo mi granjita Descarga el tazón Ah, pero allá Juanchito Descarga el tazón Pero mira cómo baila usted Descarga el tazón Pero la rumba ya yo la bailé Descarga el tazón Descarga el tazón Que sabroso Descarga el tazón Descarga el tazón Y ahora con ustedes Pocopelo El pianista Calvo Descarga el tazón Descarga el tazón Descarga el tazón Descarga el tazón El tin cár align El tin tazón ¿Qué te son? ¿Qué te son? El tin bal ¡Qué te son? ¿Qué te son? ¿Qué te son? ¿Qué te son? El tin bal Sabroso, bueno, el timbal Para que pueda bailar El timbal El timbal El timbal El timbal Y nos vamos por la cuya thriller Por los birlos del Perú Y llegó Michael Jackson Con mucho sabor Los tambores ya retumban Y tú empiezas a vibrar Tu maniática de cumbia Y el rockero de verdad Te vacilas con los hirlos Pero él no quiere bailar Él prefiere Michael Jackson Pues el rol le hace gozar Y es que Michael con su baile A todos nos conquistó Y con su ritmo caliente Ocho premios se llevó Ya que thriller se ha metido Y es toda una sensación Te brindamos esta cumbia Con un poquito de rock Zumbia Chile Zumbia Chile Ya lo bailan en mi tierra Zumbia Chile Y bailando con los pirlos, sentirás que es muy sensual. Lo bailan en la Argentina, y también en Ecuador, en Colombia es un furor. Y hasta México llegó, cumbia trilega, cumbia trilega, cumbia trilega, cumbia trilega. Si quieres estar en honda, cumbia trilega, búscate una chica ronda, cumbia trilega. Bailando muy suavecito, cumbia trilega, y también muy pegadito, cumbia trilega. Ya lo baila todo el mundo, cumbia trilega, este ritmo tan caliente, cumbia trilega. ¡Oye, gitana! ¡Ven, dime la verdad! ¡Gitana! ¡Ven, dime la verdad! ¡Gitana, gitana! ¡Ven, dime la verdad! ¡Gitana, gitana mía! ¡Mi corazón! Se vio morir, perder la razón, amigos de ayer, una solución Se fueron ya, pues se ha salvo, mi gran caudal y morré Se fueron ya, pues se ha salvo, mi gran caudal y morré Y al final, solo quedé sin amistad Y al final, en un rincón, llorando estoy Y al final, solo quedé sin amistad Quintana, quintana, dime la verdad Quintana, quintana, mira mi corazón Siento morir, perder la razón, amigos de ayer, una solución Se fueron ya, pues se ha salvo, mi gran caudal y morré Se fueron ya, pues se ha salvo, mi gran caudal y morré Y al final, solo quedé sin amistad Y al final, en un rincón, llorando estoy Quintana, 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 quintana Quintana, 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 quintana Quintana, 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 qu Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Eh! Guatanegui con su Luli, Rami, Guanaga Guatanegui con su Upi pati, yupi pati Nuli, Rami, Guanaga Guatanegui con su Nuli, Rami, Guanaga Guatanegui con su Guatanegui con su Guatanegui con su Guatanegui con su Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Eh! Guatanegui con su Luli, Rami, Guanaga Upi, upi Guatanegui con su Guatanegui con su Guatanegui con su Guatanegui con su Guatanegui, Guanaga Guatanegui con su Guatanegui, Guanaga Guatanegui con su Guatanegui, Guanaga Guatanegui, con su Guatanegui, Guanaga ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Banca! ¡Blanca! ¡Blanca! ¡Azoja la cadera! ¡Blanca! ¡Cadera! ¡Blanca! Me da pena preguntarte Tal vez te agarré Dulce sonrisa, tiernas caricias No son suficientes para mí No quiero molestarte Perdona la necedad Pero mi cielo Algunas veces necesito Que me des seguridad De que me quieres una vez Repítelo, cielo, otra vez De que me quieres una vez Ay, dímelo mamá Dí que por la primera vez Es amor verdadero Dí que por la primera vez Es amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Dí que me quieres Dí mamá, sí Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Dímelo Dímelo mamá, dímelo Dí que me quieres una vez Ay, por favor Amor verdadero Amor Amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 Me renace la fe, se me olvida en el momento que tú no quieres querer Tu presencia desorienta y me hace estremecer Porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder Yo no sé, no sé, mamita me va a matar Con tu malo pensamiento yo no sé, pero yo presiento Me están maldiciendo a mí Y yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que eres mi único anhelo Ay, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me late Y yo te llevo a Panamá Y te digo así Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico llevo bombas Ay, mamacita buena Es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro Es que yo a mí te adoro Yo te llevo a Martinica Allí te compro una casita Y te llevo a vacilar A la fiesta de San Juan Después te llevo pa' Ponce A la casa de Doña Montes Y nos vamos a Belica Allí yo paro en las seis Bebo a los panas míos Y nos vamos al bebé Ay, mamá Qué sabrosa tú estás Ay, qué rica mamita Ay, yo te quiero, negrita No vamos a Martín A votar el bebé Por la familia Colón Y me llevo el truco Y te veo, negrita